Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elizabeth Robledo. Les saludo desde Minas de Barroterán, Coahuila, sede internacional del Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Soy instructora de Antropología Gnóstica y es un honor para mí informarte que el día de hoy, 19 de agosto de 2019, se llevará a cabo la inauguración oficial del cuarto curso gnóstico para formación de infantes. La educación es la base de todo desarrollo humano, nos fortalece y da las fórmulas para un mejor vida. Es radical en todos los sentidos y es por eso que el Movimiento Gnóstico Asociación Civil promueve los valores desde la niñez. Enseña a los niños y niñas técnicas especiales heredadas de las grandes civilizaciones del México antiguo. El curso lo impartirá el director internacional del Movimiento Gnóstico Asociación Civil, el ingeniero Florentino Martínez Contreras, quien dará temas como el respeto, las matemáticas mayas, la relación del niño con la naturaleza, la integración del niño con la sociedad, así como prácticas que fortifican y equilibren su aspecto físico, psicológico y emocional. Amigos que escuchan, realmente vemos aquí la parte de educación oficial en la cual toma una postura bastante importante en la formación del individuo y una alianza entre los valores y esa manera integral del individuo. Para hacerlo en forma integral es esa relación perfecta entre la opción oficial y la ciencia de nuestro antiguo México. Que esto no se ha perdido, que se ha esforzado porque la cultura mexicana se siga difundiendo, que el legado de México es un legado realmente que no es particular que no es particular. Al llevar a distintos países, vemos como la enseñanza mexicana es una enseñanza de unión a nivel internacional sin interesar lengua, sin interesar con el partido político, la tecnología personal. Realmente el Movimiento Lóxico es una escuela, es una institución líder a nivel internacional como civil, donde muestra la cultura mexicana y donde nosotros estamos presentes donde quiera, que hemos llegado, nos salven las puertas, los gobiernos para difundir esta enseñanza. Hacemos a las autoridades, autoridades aquí de, de aquí, administrativas, de educación, por ayudarnos en esta formación de los niños y no me queda más que decirles que realmente los hombres que triunfan están en movimiento. Nosotros somos Movimiento Gnóstico AC. ¡Bravo! Bien amigos, acompáñanos a conocer más acerca de este gran evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.